La psoriasis es una enfermedad de la piel que produce lesiones rojizas, llamamos eritematosas y escamas, que afecta determinadas zonas y topografías, es crónica, tiene la característica de tener una fuerte base genética, afecta fundamentalmente la piel, pero se ha visto que tiene comorbilidades, es decir, afectación de otros órganos o sistemas, los más importantes o más frecuentes de estas comorbilidades son la enfermedad cardiovascular, la dislipemia, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes, esas son algunas de las afectaciones más frecuentes. La psoriasis en general se diagnostica a través de las lesiones de la piel, de las lesiones cutáneas, localiza en algunos sitios muy característicos, en la denominada forma más frecuente que la psoriasis vulgar, en placas, afecta los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, también la zona sacra y tiene la característica de presentarse en dos grupos etarios bien diferenciados, entre los 20 y los 40 años que denominamos psoriasis tipo 1 y después de esa edad la psoriasis tipo 2. El tratamiento también se clasifica para esto de la psoriasis en dos variedades, aquellas que responden a un tratamiento tópico, a un tratamiento local y aquellas que requieren tratamiento sistémico. Y además, en relación a estas novedades desde el punto de vista de la fisiopatogenia que se han descubierto en los últimos años, es importante porque han motivado la aparición de nuevos tratamientos, estos fármacos denominados biológicos, han cambiado notoriamente la evolución y el pronóstico de la psoriasis, sobre todo en sus formas más graves, más severas y especialmente en la psoriasis con compromiso articular. Es importante destacar que el paciente con psoriasis debe tener en cuenta algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos es que la psoriasis suele tener gatillos desencadenantes que debe tratar de evitar dentro de lo posible. Uno de ellos es el estrés, pero también hay ciertos fármacos, ciertos medicamentos que su médico dermatólogo debe asesorarlo, que no debe recibir dentro de lo posible porque pueden desencadenar estos brotes. Y después tener en cuenta que por la carga genética que mencionábamos al principio, es probable en caso de tener hijos que alguno de ellos pueda presentar psoriasis y es importante detectarlo precozmente.